Hola que tal, en esta ocasión les presento la prueba de funcionamiento de un electrificador para cercas eléctricas hecho en casa Como ven aquí tenemos el impulsor funcionando y entregando unas muy bonitas chispas Bueno, como ven aquí tenemos el circuito del impulsor El cual le he realizado una ingeniera inversa para sacar el circuito de este impulsor Y es un tanto raro, ustedes podrán chequear el circuito en mi blog Este impulsor es hecho en casa y fue realizado por un amigo Que lamentablemente ya no está, pero estoy reparando su circuito El cual fabricó hace aproximadamente unos 15 años El problema de este circuito viene dado en que la bobina alta, que es esta, tiene fuga Y no está dando alto voltaje hacia la cerca En mi caso he colocado esta que he realizado yo, que es para prueba y como ven Tenemos una muy bonita descarga hacia alto voltaje Yo le dije al dueño actual que para reparar este impulsor, había que comprar la bobina de alta Y él dijo que sí, estoy esperando por ahí a Colombia, que es donde las venden Para comprarle una bobina de alta totalmente nueva Esta es fabricada por mí y funciona bien, pero no la vendo porque es solo para realizar pruebas Voy a quitarle más circuitos, esta tarjeta es capaz de elevar el voltaje del capacitor de carga Que es este de 25 microfaradios a 440 voltios DC En el tiempo que llevo reparando impulsores, este es el primero que he visto que utiliza tria en vez de CCR Bueno, el circuito es fácil de realizar, el circuito es un tanto raro a todos los circuitos impulsores que he visto Incluso, como comenté, he levantado el plano y lo dejaré en el blog para que ustedes puedan chequearlo A ver que les parece Cabe mencionar que este circuito funciona para 110 voltios AC Y está especificado para electrificar 60 kilómetros Este tria, en este caso es un BTA 26600B El cual, me caso aparte de que es la primera vez que veo un impulsor con tria Es la primera vez que veo un tria con este encalculado Y pues bueno Eso es todo Y nos vemos en un próximo vídeo